Hola a todos, en esta ocasión les voy a enseñar a realizar esta conejita amigurumi pero antes de comenzar con el tutorial les invito a que se suscriban a mi canal y si desean estar más al pendiente de todas las cosas que yo hago me pueden seguir en mis redes sociales la dirección les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para realizar esta conejita amigurumi vamos a necesitar dos ovillos de lana un rosado y un blanco y un crochet acorde al grosor de lana que vayamos a utilizar recuerden que cuanto más gruesa sea la lana que utilicemos nuestro amigurumi saldrá más grande vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos medios 1 2 3 4 4 6 7 y 8 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 11 13 14 14 15 16 16 17 16 16 al finalizar la segunda vuelta vamos a obtener 16 puntos en la tercera vuelta vamos a realizar un aumento y un punto un aumento y un punto y seguiremos esta misma secuencia hasta terminar toda la vuelta al finalizar la vuelta número 3 vamos a obtener 24 puntos en la vuelta número 4 vamos a realizar un aumento y dos puntos un aumento y dos puntos hasta terminar toda la vuelta al finalizar esta vuelta vamos a obtener 32 puntos en las siguientes vueltas vamos a seguir realizando los aumentos tal como nos indica nuestro patrón de la vuelta 10 a la vuelta número 22 vamos a realizar los 72 puntos en cada vuelta en la vuelta número 3 vamos a realizar las disminuciones vamos a comenzar haciendo una disminución y tejiendo siete puntos una disminución y siete puntos realizaremos esta secuencia en toda la vuelta realizamos la primera disminución y tejemos siete puntos al finalizar esta vuelta vamos a tener 56 puntos en las siguientes vueltas seguiremos realizando las disminuciones tal como nos indica el patrón en la vuelta 30 vamos a comenzar haciendo los aumentos vamos a realizar un aumento y un punto un aumento y un punto y seguiremos esta secuencia hasta finalizar toda la vuelta realizamos un aumento y dos tejemos un punto realizamos un aumento tejemos un aumento tejemos un punto al finalizar esta vuelta vamos a tener 24 puntos en la vuelta número 31 vamos a realizar un aumento y dos puntos un aumento y dos puntos y seguiremos esta misma secuencia en toda la vuelta esta vuelta al finalizar esta vuelta vamos a tener en total 32 puntos en la vuelta número 32 vamos a realizar un aumento y tres puntos un aumento y tres puntos y el sexto Y seguiremos esta misma secuencia hasta finalizar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta número 32 vamos a obtener 40 puntos. De la vuelta número 33 a la vuelta número 43 vamos a tejer los 40 puntos en cada vuelta. Desde la vuelta número 44 comenzaremos nuevamente con las disminuciones. Vamos a realizar una disminución y tres puntos, una disminución y tres puntos y seguiremos esta misma secuencia hasta finalizar toda la vuelta. Realizamos la primera disminución y tejemos tres puntos. Uno, dos y tres. Realizamos la segunda disminución y así sucesivamente hasta finalizar toda la vuelta. En la vuelta número 45 vamos a realizar una disminución y dos puntos, una disminución y dos puntos y así sucesivamente hasta finalizar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta número 45 vamos a obtener en total 24 puntos. Antes de cerrar el muñeco no se olviden de rellenarlo con el algodón sintético. Y seguiremos con las disminuciones. En la vuelta número 46 vamos a realizar una disminución y un punto, una disminución y un punto. Al finalizar la vuelta número 46 vamos a obtener 16 puntos. En la vuelta número 47 realizaremos disminuciones seguidas, es decir, una disminución en cada punto. ¡Gracias! 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 Con la ayuda de una aguja lanera vamos a cerrar el círculo. Realizaremos varias puntadas alrededor del círculo. Tiramos la hebra. Realizamos un nudo para asegurarlo. Finalmente escondemos la hebra restante. Y así es como nos debería de quedar el cuerpo de nuestra coneja. Para realizar las patitas de la coneja vamos a tejer las vueltas 1, 2, 3 y 4 que hicimos en la cabeza. Y obtendremos 32 puntos. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8 vamos a tejer con el color blanco los 32 puntos en cada vuelta. Por la parte de atrás vamos a esconder la hebra restante. En la vuelta número 9 vamos a comenzar con las disminuciones. Para obtener la forma de una patita vamos a realizar solo la mitad de las disminuciones, es decir, solo 4 disminuciones en cada vuelta. Realizaremos la primera disminución de la siguiente forma. Una disminución y dos puntos, una disminución y dos puntos. Realizamos la primera disminución y tejemos dos puntos. La segunda disminución y tejemos dos puntos. Realizamos la tercera disminución, tejemos dos puntos y finalmente realizamos la cuarta disminución. Y el resto de los puntos los tejeremos tal como están hasta finalizar toda la vuelta. Al finalizar la vuelta número 9 vamos a obtener 28 puntos. En la vuelta número 10 vamos a realizar una disminución y un punto, una disminución y un punto, cuatro veces. Realizamos la primera disminución, tejemos un punto, realizamos la segunda disminución, tejemos un punto, realizamos la tercera disminución. Tejemos un punto y finalmente la cuarta disminución y tejemos el resto de los puntos tal como están. Al finalizar la vuelta número 10 vamos a tener 24 puntos, en la vuelta número 11 vamos a realizar las cuatro disminuciones seguidas. Realizamos la primera disminución, realizamos la primera disminución, la segunda disminución, la tercera disminución y la cuarta disminución. Y tejemos el resto de los puntos tal como están. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 20 puntos, en la vuelta número 12 solo vamos a realizar dos disminuciones seguidas. Y tejemos el resto de los puntos tal como están, es decir, un punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 18 puntos. De la vuelta número 13 a la vuelta número 16 vamos a tejer los 18 puntos en cada vuelta. En la vuelta número 17 vamos a realizar disminuciones seguidas alrededor de toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 16 vamos a tejer los 18 puntos en cada punto. haciendo un punto deslizado y una cadena. Tenemos que hacer dos iguales y lo rellenamos con el algodón sintético. Para hacer las manos de la coneja vamos a realizar las vueltas 1 y 2 que hicimos para la cabeza. De la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a realizar los 16 puntos en cada vuelta. Con la ayuda de una aguja lanera cerramos el círculo haciendo varias puntadas alrededor de toda la vuelta. Con la ayuda de una aguja lanera cerramos el círculo con el nodo. Con la ayuda de una aguja lanera cerramos el círculo y el círculo. Y a una aguja lanera cerramos el círculo. Y a un círculo subiérboundo. para realizar las orejitas de nuestra coneja vamos a tejer los puntos 1 2 y 3 que tejimos para la cabeza de la vuelta número 4 a la vuelta número 25 vamos a tejer los 24 puntos en cada vuelta en la vuelta número 26 vamos a realizar una disminución y un punto una disminución y un punto y así sucesivamente hasta terminar toda la vuelta al finalizar la vuelta número 26 vamos a obtener 16 puntos en la vuelta número 27 vamos a realizar disminuciones seguidas en toda la vuelta en la vuelta número 28 vamos a tejer los 8 puntos en toda la vuelta es decir un punto en cada punto así es como nos deberían de quedar las orejas lo primero que yo coso en un amigurumi son las patitas para poder guiarme con esta parte y así puedan quedar de manera simétrica más o menos así es como nos debe de quedar y ahora vamos a coser las manos nuestra coneja ya casi está completa finalmente cosemos las orejas para la colita de la coneja lo que yo hice es un pompón si aún se dificultan haciendo pompones les voy a dejar el link del vídeo en el que les enseño a cómo hacer pompones ahora sólo nos falta coser sus ojos y su nariz cosemos primero la nariz y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora vamos a bordar los ojos con una lana de color negro. Vamos a coser los ojos a la altura de la nariz. Vamos a coser los ojos a la luz. Vamos a coser los ojos a la luz. Así es como les tiene que quedar. Si desean agregarle algunos adornitos más, pues lo pueden hacer. En este caso yo realicé un listón de 100 cadenas más o menos para ponerle en el cuello. Y también le hice un moñito para que quede aún más bonita. Para hacer el moñito realicé 15 cadenas y una cadena extra más para el borde y luego hice 15 medios puntos. Con la ayuda de una aguja lanera realizaremos varias puntadas para poder cerrar el moñito. ¡Gracias! ¡Gracias! Coseremos el listón más o menos a la altura de su oreja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!